Música Inminente, ¿verdad? En la que Cristo no necesitamos, estamos en el pedir permiso a Dios Y esta verdad es la realidad, ¿verdad? Que Dios nos ayude pues Vamos a orar, Padre gracias, te damos por tu palabra Que va a ser predicada en este momento Danos la gracia a Dios para poder dejar un breve mensaje en estos minutos, Señor Que vamos a compartir Y ábrenos el entendimiento para poder digerir, Dios Lo que tú tengas para nosotros en el nombre de Jesús Amén, amén Dice la Biblia, allá en el segundo libro de Crónicas Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso número 7 Dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado Vino palabra de Jehová a Semaías diciendo Se han humillado, no los destruiré Antes los salvaré en breve Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Zizac Pero serán sus siervos Pero serán sus siervos, fíjese Para que sepan lo que es servirme a mí Y que es servir a los reinos de las naciones Y subió pues Zizac, un rey de Egipto A Jerusalén Y tomó los tesoros de la casa de Jehová Y los tesoros de la casa del rey Todo lo llevó Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam Escudos de bronce Y los entregó a los jefes de la guardia Los cuales custodaban la entrada de la casa del rey Y cuando el rey iba a la casa de Jehová Venían los de la guardia y los llevaban Y después los volvían a la cámara de la guardia Y cuando él se humilló La ira de Jehová se apartó de él Para no destruirlo del todo Y también en Judá las cosas fueron bien ¿Qué es lo que había pasado en aquel entonces? Lo que había pasado en aquel entonces El reclamo de Dios Era de que el pueblo se había dividido Y que Roboam, el hijo de David Se había alejado de la palabra de Dios Y cuando uno se aleja de la palabra de Dios Vienen consecuencias desagradables a nuestras vidas Vemos un rey de Egipto llamado Sisak Este rey de Egipto viene y arbitrariamente Porque eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas Arbitrariamente Viene y toma todo lo que Dios le había dado a sus hijos Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios Lamentablemente tarde que temprano vamos a pagar consecuencias Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios Y ponemos la prioridad a cualquier cosa Sea dinero, inclusive el juego ¿Por qué no decirlo? Cuando nosotros nos interesa más el juego Que Dios Podemos correr el peligro O corremos el peligro De que el Señor se aleje de nuestro lado Corremos el peligro de pagar consecuencias desagradables Dice la Biblia Que el reclamo importante de Dios Es que mi pueblo me ha dejado Y yo quisiera en este momento Que tú hicieras una meditación Y que hicieras tuyas esas palabras Y te hicieras una pregunta ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿He dejado a Dios? ¿Estoy en la relación justa que debo tener con Dios? ¿O realmente estás cerca de Dios? Si estás cerca de Dios te felicito Porque el propósito principal de Dios En nuestra vida Es de que vivamos apegados a Él Bajo sus lineamientos Bajo sus estatutos Lo que Él ha prescrito en la palabra de Dios Y si estás alejado Nunca es tarde para recapacitar y volver a Dios El Señor dice El que a mí viene yo no lo echo fuera La Biblia dice Recapacidad, entender Vuelve en ti Como el hijo pródigo Que andaba trabajando en lugares Que Dios no deseaba Que estaba en lugares que Dios no deseaba Pero ¿Qué es lo que lo llevó al hijo pródigo a esos lugares? La desobediencia, el apartamiento La autosuficiencia, la prepotencia El creer que su vida dependía de su fuerza Sabe que como jóvenes muchas veces cometemos el error Yo fui joven Hace muchos años Fui joven y también pensé que yo podía Yo podía Yo solo Nadie me ayude ¿Por qué? Porque pensamos que Como gozamos de salud Nunca nos ha dolido algo Como para poder sentarnos Y ya deshabilitarnos Pensamos que todo lo podemos Queremos esto Y lo podemos alcanzar No, yo trabajo Yo me compro, etc. Y tenemos una equivocación Con respecto A los pensamientos Y las prioridades Y una de las prioridades O la prioridad número uno Que nunca se debe apartar De la vida de ningún individuo Sea mujer, sea hombre Sea niño Adolescente Adulto Es La palabra de Dios Es el tener una relación Íntima con Dios ¿Sabe? Que cuando El Señor permite Que si Isaac invada A Israel Va y lo saquea Completamente Aquí me acuerdo yo De una palabra Que dice en Lucas En Juan capítulo 10 Dice El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir El diablo Que es el ladrón Viene a destruir Nuestras relaciones Viene a tratar De desviarnos Del camino adecuado Viene a tratar De ponernos cosas En las que Dios Quede al último Que todo nos interese Más que Dios Y cuando nosotros Sacamos a Dios De la jugada Cuando nosotros Sacamos a Dios De nuestros intereses Cuando nosotros Sacamos a Dios De nuestras prioridades No espere Que le vaya a ir bien No va a haber victorias No va a haber prosperidad Usted y yo Podemos tener Las habilidades Y los talentos Y los dones Mejores que quizá Otra gente Nos puede envidiar Pero si Dios No edifica En vano Trabajan Los edificadores Si Dios No está con nosotros ¿De qué sirve Tener tanto talento? Porque la Biblia Nos enseña claramente Que si Dios Está con nosotros Podemos lograr Muchas cosas Nadie puede levantarse Contra nosotros Y derrumbar Lo que hemos tenido En nuestros sueños En nuestros anhelos Porque a decir verdad Como jóvenes Hemos tenido anhelos Hemos tenido sueños Desde nuestra adolescencia Desde nuestra juventud Al momento en que nos casamos Tenemos anhelos Sueños De vivir una vida feliz De tener hijos De tener una familia Pero sin Cristo Definitivamente Todo fracasará Necesitamos pues Invitar a Dios A nuestras fiestas A nuestros juegos Necesitamos invitar A Dios A nuestras participaciones Cualquiera que estas sean Y entonces Lo que vamos a hacer Es cerrar la puerta Para que el diablo ¿Verdad? En este caso Si Isaac No entre Y nos quite los tesoros Y vea A donde le pegó El diablo mismo A donde le pegó Este rey Un tipo del diablo ¿Verdad? A donde le pegó Y a los tesoros Cuando el diablo viene No viene a robar Simplemente Ah, llévate ese almaná Que me gusta Ah, ¿sabes qué? Llévate esa plumita No, no Él viene a robar Lo valioso ¿Sí? Y Dios nos ha dado La vida Dios nos ha dado La salud Dios nos ha dado La voluntad Dios nos ha dado Todo lo que gozamos Entonces cuando Isaac viene Cuando el diablo viene Y nosotros Por el apartamiento De Dios Le permitimos Que las puertas Estén abiertas De par en par Entonces Él no te va a robar Cosas superplas El nato va a robar Cositas insignificantes Él viene por los tesoros Que ha depositado Dios Tu salvación Tu alma Él viene por Para hacerte Infeliz toda la vida Él viene Para hacerte El hombre más Miserable El hombre paria El hombre Que No se antoje En ningún lado La Biblia dice Que nosotros Somos un pueblo Escogido La Biblia dice Que nosotros Somos un pueblo especial Somos linaje escogido Real sacerdote Nación santa Pueblo adquirido De las tinieblas A su luz admirable Para gozar De los tesoros Para gozar De las cosas Que Dios nos ha dado Queremos conservar Lo que Dios nos ha dado Queremos conservar Nuestra Posición física Moral Espiritual Queremos conservar Un buen nombre Un buen testimonio Entonces no nos aportemos De Dios muchachos No nos apartemos De Dios Mire A todos los que juegan Fútbol Sinceramente le digo Una cosa No se afane Por tratar de agradar A su coach No se afane Por estar tratando De ganarle trofeos A su coach No se afane Por tratar de ganar Un hombre Dentro de la sociedad Porque mire Los trofeos Lamentablemente Se empolvan En nuestras iglesias Se empolvan En nuestras casas En el patrocinador Los regala O lo que sea Y está bien Que juegue Con todas las ganas Porque es un deporte Maravilloso Pero cuando Tú dejas a Dios Por el fútbol Cuando te van Los domingos A jugar Cuando te apartas De tu relación Con Dios Ya estás poniendo El fútbol Como tu Dios Y eso es muy grave Amén Así es ¿Cómo quieres pues Que Dios te responda Cuando no te acuerdas De Él? En la gravedad tuya En la gravedad De tu madre De tu padre ¿Cómo Dios te va a responder Si nunca te acuerdas de Él? Dice Pero se humillaron ¿Sí? Hasta que ya sucedió Lo que tenía que suceder Dice la Biblia Pero se humillaron ¿Sí? Se han humillado Le dijo Dios Al profeta Le dijo ¿Sabes qué? Mira Ve y dile He oído que se han humillado He oído que están gimiendo He oído que se han arrepentido Y que han recapacitado Pero Dice Pero Los voy a perdonar Sin embargo Serán esclavos Para que sientan Para que vean la diferencia Entre servir al diablo Y servirme a mí Es lo que dice aquí Por causa de su desobediencia Yo voy a permitir Que seas esclavo Para que veas Cómo te trata el diablo Y para que veas Cómo te trata Dios Y que tomen la determinación O me sirves a mí O le sirves al diablo Así de sencillo Es lo que dice la palabra No lo digo yo Déjalos en la esclavitud Déjalos que paguen consecuencia Pasa el tiempo Y Dios lo liberta Pero no sin antes Haber pagado Lo que dijo el Señor Porque si hay algo Que se cumple Es la palabra Como pastor Te puedo prometer Muchas cosas Como padre A mis hijos Les he prometido Demasiadas cosas A mi esposa Les he prometido Demasiadas cosas Pero quisiera yo Contarlas con las manos Cuanto hemos cumplido Pero Dios Cuando te promete una cosa Dijo el gabacho You better believe it Él va a cumplirlas Él va a cumplirlas Así que decidete A quién sirves A Dios O a Isaac A Dios o al diablo La vida es breve La vida es corta No porque tengas 15, 14, 18, 20, 25 años Quiere decir que ya le hiciste He conocido jóvenes Que gozaban de salud Entonces medita Si te murieras ahora Que cuentas Le vas a dar a Dios Inclina tu rostro Señor He predicado tu palabra Si alguna persona De los que me están viendo A través de este video Si alguna persona De los que me están viendo Señor A través de este De este programa De televisión Les ha tocado la palabra Te pido Señor Que mediten Y que te hagan Una invitación al corazón Y que les diga Señor Si es cierto La verdad es que Que me ha ganado tanto Por agradar al mundo Para agradar a mis amigos Pero a ti te ha dado Muy poco tiempo Pero hoy recapacito Me humillo Y estoy consciente Que pagaré consecuencias Señor Pero dame la oportunidad Señor De sacar adelante A mis hijos Sacar adelante A mi familia Sacar adelante Señor La empresa que tengo Señor Hacia el futuro Y que tú seas el rey La prioridad número uno De mi vida Te lo pido En el nombre precioso De Jesús Nuestro Señor Amén Si usted que me está viendo Quiere una oración especial Allí abajo de su pantalla Están apareciendo Los teléfonos Con mucho gusto Le van a atender El hermano Tony Rivera O cualquiera de las personas Que estén encargadas Del teléfono Dios lo bendiga Y siga sintonizándonos Porque estos Programas son Con el único propósito De bendecir su alma Dios le guarde Soy el pastor Miguel Barragán Del Paso Texas Amén Un aplauso al Señor Amén Amén